Con la ausencia de Nicaragua y el rechazo de Venezuela, la OEA convocó para el 7 de diciembre a los cancilleres de los países integrantes a objeto de abordar el diferendo limítrofe entre San José y Managua. Gracias distinguido delegado. La decisión fue aprobada con 22 votos a favor, 7 extensiones y 1 en contra. La sesión de la OEA fue convocada por Costa Rica y estuvo marcada por la ausencia de representantes de Nicaragua de Ingluncada. Al inicio de la sesión Venezuela había propuesto suspender el debate para convocar la reunión de cancilleres, pero no fue aceptada. La razón que llevan a mi gobierno y a mi delegación a presentar reservas sobre la procedencia política y diplomática de esta reunión, de esta sesión del Consejo Permanente es proteger y asegurar el espíritu democrático que debe prevalecer en las reuniones de este Consejo Permanente y en las reuniones de esta organización especialmente cuando se traen a la discusión y especialmente a la decisión del Consejo Permanente temas de alta conflictividad. Muchas gracias señor presidente. Managua determinó sustraerse de la OEA luego de sostener que ese órgano no tiene ninguna competencia para conocer diferentes limítrofes. Recordemos que Nicaragua enfrenta desde el pasado 21 de octubre acusaciones de Costa Rica por supuesta invasión militar. Por su parte San José, pese a los llamados al diálogo de Managua, llevó su denuncia a la OEA.